Continuamos en las cuatro esquinas y en nuestro propósito de ofrecerles alternativas para invertir ese tiempo libre del que actualmente disponen o bien como una profesión de futuro para los más jóvenes de su hogar, hoy hemos querido invitar hasta nuestro plató a Sebastián del Pino, Antonio Madrona y Francisco Díaz de los Ríos. Muy buenas noches a los tres, bienvenido. Muy buenas noches. Porque tienen una propuesta muy interesante que contarnos, más bien dos propuestas, vamos a empezar por la primera, que es ser alumno de ustedes, que son tres de los profesores de este ciclo que concretamente se llama módulo de proyectos de edificación. Esta, nos explicaban ustedes antes de comenzar, un poco a medio camino entre la constructora y la dirección facultativa de una obra de construcción. Y lo más interesante es que lo tenemos en Antequera, pero pocas veces nos hemos percatado de que a una escasa distancia de donde vivimos podemos estudiar en uno de los tres centros donde en toda la provincia de Málaga se imparte este ciclo formativo. ¿Quién me cuenta un poco para empezar? ¿Qué es esto del módulo de proyectos de edificación? Sebastián, ¿tienes la palabra? Vamos a contextualizar un poco. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos la suerte aquí en la misma Antequera de poder acceder a los estudios de los ciclos formativos de edificación, que proviene de otros planes de estudios anteriores, de delineación, de construcción y que actualmente en los planes nuevos de formación profesional está el ciclo de grado superior de edificación. Siempre hemos mencionado la importancia que tiene esta preparación y estos estudios de solo en dos años, que vienen a ocupar un espacio muy importante que nosotros reconocemos los que estamos vinculados en el proceso edificatorio práctico y real en la calle. Porque si bien es cierto que las direcciones facultativas, direcciones de obra de los técnicos, pues proviene de los estudios universitarios que se adquieren durante varios años. Sin embargo, en el campo de la constructora, tradicionalmente, el nivel de preparación ha sido su propia experiencia, de años anteriores, a nivel familiar, etcétera, etcétera. Ha habido siempre, y con la nueva situación que se produce hoy de la legalidad vigente, de seguro, de tema de seguridad en la obra, de responsabilidad, etcétera, etcétera, que cada uno asume de las figuras de edificación, como se suele decir en la normativa actual, pues estos alumnos, en solo dos años, adquieren unos conocimientos que son el espacio intermedio o los interlocutores entre la constructora y la dirección facultativa. Son personas preparadas en sus estudios que entienden perfectamente de planimetría, interpretan los planos, conoce perfectamente la documentación de un proyecto, tiene criterios y conocimientos suficientes a niveles de organización de obra, de presupuestos, de valoraciones, y por lo tanto, el campo de aplicación de ellos, cuando terminan sus estudios, están en un abanico muy amplio que ocupa la constructora, contratados por las constructoras en su gabinete técnico, también es autóctono porque puede, lógicamente, montar sus propias empresas, y al mismo tiempo también son captados por los estudios profesionales. Así que ese espacio es absolutamente vital. Es cierto que estamos sometidos, como todos los que estamos en la construcción, a los vaivenes que las economías, como ahora mismo, estamos pasando, pues una época más dura, pero tan solo hace siete u ocho años era todo lo contrario. Estábamos las clases llenas de alumnos y las empresas captando totalmente a los alumnos estos para llevarlos a sus empresas y poder trabajar en ellos, que era absolutamente con un rendimiento magnífico. Bueno, yo no sé si te has superado ya, ahora tendremos la ocasión de ver imágenes y contar la segunda propuesta, que nos ha parecido muy original en una exposición de la que damos cuenta en unos minutos, le planteaba el asunto de formación universitaria o ciclos formativos, FP, que se llamaba antiguamente. No sé si ese dilema está un poco superado o podemos replantearlo aquí, porque hay incluso gente que defiende el carácter práctico que tienen los ciclos formativos. Claro. Ahí me voy a meter yo. Sebastián ha hablado desde el punto de vista profesional, es decir, la salida, una de las salidas que tiene el ciclo formativo. Pero este ciclo formativo, desde el punto de vista de la educación, va mucho más allá. Es decir, es un paso intermedio entre la formación profesional y la carrera universitaria, es decir, es preuniversitario prácticamente. Ten en cuenta que con el ciclo se dan 120 créditos a STS. El grado de edificación, la carrera, lo que es el grado de edificación tiene 240 créditos. Dos años prácticamente lo pueden estudiar aquí. Ellos tienen una serie de asignaturas que son muy compatibles y están muy en relación con lo que se da en el grado de edificación y bueno, tienen la ventaja que cuando terminan aquí, primero, tienen una preparación bastante fuerte y segundo, pues pueden convalidar casi la mitad del grado. Hay universidades que le hacen la convalidación del 50%, de los 120 créditos. Otras universidades, depende ya de la provincia, otras universidades simplemente hacen un 40% de los créditos, otras universidades un 30%. Pero es bastante interesante por eso, porque con muy poco dinero prácticamente se puede tener como la mitad de la carrera de grado. Esto viene a sustituir un poco a las antiguas diplomaturas y licenciaturas. Ahora ya no hay diplomatura, ahora ya son todos los grados. Como carrera intermedia, pues ya el gobierno español ha considerado el ciclo formativo de grado superior dentro de los estudios superiores. Es el primer nivel de los estudios superiores, el segundo nivel sería el grado. Y por tanto, es algo bastante interesante. A nosotros nos interesa mucho que todos los contenidos que pasan por aquí, todos los mensajes que lanzamos, pues tengan una utilidad práctica. Hay muchísima gente que, bueno, pues la estudiante tiene más tiempo, desafortunadamente es así, por una cuestión de temas de paro y tal. ¿Cuáles son los requisitos? Y si esto solo va destinado a alumnos que acaban de terminar el bachiller, ¿hay algún tipo de límite de edad? Porque, claro, es una profesión que a lo mejor en la actualidad, pues a lo mejor muchas variedades de salidas a nivel cualitativo sí tiene. Ahora cuantitativo, pues la situación de crisis que estamos, ¿no? Pero en el futuro tendremos que salir. Límite de edad no hay. Hay una serie de requisitos. Los requisitos, hay una serie de requisitos, los podríamos englobar en dos partes, requisitos académicos, pues para entrar al ciclo formativo de grado superior, a cualquier ciclo formativo de grado superior, pues primero tienes que tener bachillerato. Si no tienes bachillerato, bueno, bachillerato y cualquier modalidad de bachiller de los antiguos. Lo mismo que los ciclos, la formación profesional antigua, también da paso al ciclo formativo de grado superior. Pero si no tienes ningún tipo de estudio, pues puedes presentarte a través de una prueba de acceso, pues te puedes presentar al examen SIS y si lo apruebas, pues directamente entra al ciclo superior. Para eso tienes que tener 19 años cumplidos cuando se hace la prueba de acceso, en el momento que haces la prueba de acceso. Pero también se puede acceder al ciclo de grado superior si ha estudiado antes un ciclo de grado medio dentro de la misma familia y si termina y tienes los 18 años cumplidos, pues puedes presentarte a la prueba de acceso y si la apruebas, estudias el ciclo superior. Y también la otra opción que da la administración son las pruebas de acceso para los mayores de 25 años, las pruebas universitarias para los mayores de 25 años. Si tienes aprobada esa prueba universitaria, pues también puedes acceder al ciclo formativo de grado superior. ¿Y son todos los alumnos suyos de esa edad de media, de 18-19? Pues hemos tenido alumnos desde 18 años, cuando han terminado el bachillerato, hasta alumnos hace poco que tenían 47-48 años. Alumnas de 47-48 años. Prácticamente en estos años, sobre todo los alumnos mayores que hemos tenido, han sido porque se han querido reciclar, se han querido adaptar a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que hay ahora mismo en la arquitectura, en la construcción, en la delineación, no son las que había hace 15 años. Ahora es prácticamente todo a base de ordenadores, con programas de diseño asistido por ordenador, con programas que hacen los cálculos de cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de edificación, normativas muy distintas a las que había antiguamente y, por tanto, es necesario una actualización. Y estos alumnos que hemos tenido es porque van buscando esa actualización. Sobre todo las edades mayores son porque van buscando la actualización. Eso junto al paro, que también es un elemento importante. Es decir, han utilizado la baja demanda que hay últimamente en obra, o que ha habido hasta hace poco en obra, para perfeccionar su estudio o para actualizar su estudio. Lo que no podemos hacer es estar parado, ¿no? Como se suele decir, hay que estar reciclándose constantemente. Ahora la siguiente pregunta de mucha gente que a lo mejor no está viendo. ¿Qué se imparte ahí? ¿Es muy técnico y muy detallista o sofisticado o complejo? Y ustedes han traído aquí unas imágenes que nos dan la imagen, bueno, la imagen, valga la redundancia, ¿no?, de que es bastante práctico todo y que se lo pasan muy bien los alumnos. Y, de hecho, algunas de estas imágenes que vamos a ver forman parte de una exposición que no hace demasiados meses tuvimos la ocasión de ver en la sala de exposiciones del ayuntamiento. Bien, el Colegio de la Salle Virlecha recientemente ha establecido un convenio de colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera a raíz de lo siguiente. Los alumnos que nosotros tenemos allí son de Antequera y Comarca. Llevamos trabajando con ellos, formándolos desde el curso 78-79 y hay una gran variedad y cantidad de trabajos que están allí archivados porque son trabajos que desde el primer día valían la pena y a la vista de estos trabajos, que no se les había dado una difusión general, si se han hecho exposiciones particulares, hemos visto oportuno el buscar una forma de difundirlo. Una idea aportada por José Sebastián y demás ha sido esa de la colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera y en el archivo histórico de Antequera se han digitalizado todos los trabajos que teníamos allí guardados y demás. Viendo, en este momento se para uno a ver la realización de estos trabajos y hemos visto que merece la pena realizar una exposición de los mismos. De algunos de ellos, de muchos, tenemos cuáles son sus autores, pero de otros no los tenemos. Antiguos alumnos que han pasado por allí, que queda constancia allí de sus trabajos y estamos buscándolos. Cuando se han realizado estos trabajos, como bien has dicho, la formación es eminentemente práctica, pero sin menoscabar la mínima teoría, una teoría profunda, pero aplicado al terreno práctico, principalmente porque el profesorado que impartimos por allí ejercemos en la calle y sabemos que cuando nos ponemos delante de una pizarra hay que intentar transmitirle teoría y práctica a ese alumno que se va a enfrentar en ese mundo laboral, a estar resolviendo y colaborando, como bien ha dicho Sebastián, en ese mando intermedio entre las empresas constructoras y los técnicos que las dirigen. Los trabajos estos cumplen distintas finalidades. Están formándose, pero al mismo tiempo hay que hacer que conozcan, que disfruten de lo que les rodea. Antequera y comarca, rica en patrimonio, como todos bien sabemos, y a estos alumnos se les hace ver y ellos lo aprecian corriendo de que sí, están en un entorno que vale la pena y se centran en los trabajos y lo desarrollan con cariño, con entrega. El resultado es de lo que podemos ver en este reportaje de plano, fotografía, como queramos llamarle, por decir algo concreto, hubo una exposición que no recuerdo la fecha, se le llamó, buscando, el título de la exposición era Buscando las ya borradas huellas y yo sé de esos imperios de los que ni el nombre queda. Y aquí en Antequera y comarca pues se movieron los alumnos por el entorno, por ejemplo, si nos centramos en la vega de Antequera y en el tema de riego y demás, empezamos a apreciar que la arqueta o compuerta de los sistemas de riego encierran su trabajo que en su día se hicieron con estilo, con fundamento y ellos apreciaron en el levantamiento de plano de estos trabajos esa calidad de esos trabajos que se realizaron en su día. Y después no digamos de la arquitectura civil, la monumental de Antequera, es decir, que haciendo un repaso de las exposiciones que se han hecho anteriormente, que esta, como bien he dicho, es recopilatoria, podía comentar también otro detalle que me comentaron y los que me estén viendo pueden confirmármelo o no, cuando nos paseamos por el camino de la ribera, vamos por ejemplo a la novena de San Juan y en los montes que tenemos enfrente aparece ya una chimenea que está medio deteriorada que de lejos no tiene su encanto, pero cuando un alumno se acerca y empieza a tocarla, a dibujarla y parece ser que aquella chimenea era como para darle salida a los gases o los humos de industrias que estaban en las márgenes del río. Si hay que construir una chimenea de cierta altura eso técnicamente es complejo, entonces parece ser que se aprovechó la falda del monte, se hizo una canalización, se llevó hasta el pie de la chimenea y desde allí ya el tiro, por diferencia de temperatura y de densidad del aire, técnicamente, Paco aquí me puede confirmar ese tema de la chimenea, parece ser que funcionaba, lo estoy diciendo, no estoy seguro del todo, pero bueno, empezamos a descubrir otras chimeneas en el camino de la ribera, en el camino de la arquilla, las arquetas de registro, eso por hablar de eso que lo tenemos ahí al lado y en su momento fueron acueductos que traían el agua antequera, etcétera, etcétera. Pero los alumnos es un trabajo que han hecho con cariño, con entrega y podríamos decir que eso ha sido un trabajo complementario, los contenidos que había que impartir se impartían y se aplicaban con horas extras que sí se iniciaba, se controlaba este trabajo en el colegio, pero lo realizaban en casa principalmente. Bueno, ya veo que no solamente enseñan a dirigir en un grado, vamos a llamarlo grado intermedio, un proyecto de edificación, sino que además infunden ustedes la pasión por esto de la construcción que nosotros hemos vivido aquí en primera persona muchas veces con la sección de Sebastián del Pino, cuando hemos recorrido esos edificios, que yo creo que después de aquella sección habrá habido mucha gente que ha pasado, por ejemplo, por al lado de esa casa de Calle Heruelos, que nos pasaba todo desapercibido hasta ese momento que descubrimos que era tan antigua y tan curiosa por X cosas que se iban detallando. Bueno, estamos viendo imágenes que supongo que forman parte de los trabajos prácticos, algunos de ellos entiendo que de la época de la pre-infografía. Este trabajo que estamos viendo ahí ahora mismo había un director en el colegio, el hermano Vicente Gómez Verde, que en aquella época el natural de Hacinas, Burgos, llegó a Antequera y vio que era una necesidad que, al menos en lo que él vio, no teníamos un callejero guía turística y con una serie de colaboradores, entre ellos Jesús Romero y otros colaboradores, pues se vio que Antequera necesitaba difundirlo mediante un folleto que cayese en manos del gran público. Se hizo en colaboración con la antigua Unicaja y fueron uno de los primeros trabajos que se realizaron de forma artesaná, de forma manual, con el tiralíneas, con la regla, con la escuadra, el cartabón, desplazándonos a los sitios y haciendo esos levantamientos que a continuación le siguió el trístico sobre el Torcal, colaboramos en esa época que estaba por allí de director Manolo Rendón, que ha pasado por la laguna de Fuentes de Piedra y demás y han sido muchos los trabajos de tipo, como estaba bien diciendo antes, del conocimiento en todo su sentido de la comarca, hasta el paraje natural del Torcal, nos hemos metido con todo lo que fuese digno de difundir en la comarca. Bueno, pues ejemplo, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras, gráficos, de lo que se aprende, de lo que se ha enseñado, de lo que se ha aprendido, porque desde el 70 y algo hasta aquí, bueno, pues ya casi queda para dar un enfoque a lo mejor más lúdico a la propia muestra, porque por ejemplo hay algunas herramientas como algunas de las que tenemos aquí, por ejemplo, que ya no se utilizan entiendo para nada, decíamos, la época pre-infográfica como esta, ¿no? El lápiz. Mira, mira de cerca lo que tengo en mi mano y lo que tiene Paco en su mano en este momento. El ejemplo gráfico, ¿no? El iPad, el lápiz. ¿Ve la diferencia? Es decir, que uno, tenemos, porque todo en definitiva necesitamos manualmente una forma de representación, un instrumento, pero es verdad que desde esos años 78, 79, como ha explicado maravillosamente Antonio de su trabajo, porque además es el que precisamente ha sido artífice y ha visto todas las etapas desde entonces hasta este momento y sabe cuál ha sido esa dirección. Pero luego, también a nivel de enseñanza y también profesionalmente, hemos visto como en nuestros despachos se iba utilizando todo el material y todos los trabajos eran de tipo manual, de lo que era el tiralínea, el grafo, el roto y tal, tal, y a partir de un determinado momento, desde hace ya 10, 15 años, empieza a aparecer ya la aplicación de los ordenadores, programas informáticos, etcétera, hasta hoy en el que Paco está precisamente. Estamos aquí, estamos viendo, cogiendo información y está pues con la iPad, con la tablet, con el ordenador portátil, con el iPhone, etcétera, etcétera. Nuestras mesas de dibujos que estaban inclinadas y que tenía el pantógrafo, el paralel, la escuadra y el cartabón, las plantillas y tal, pues se han ido poniendo en posición horizontal y han aparecido los cables, han aparecido las regletas, han aparecido ya las pantallas de ordenador y prácticamente con las graficadoras, plotter, etcétera, etcétera, pues se van tomando la reproducción. Y ese ha sido lo emocionante de este trabajo, es decir que ese convenio suscrito con el ayuntamiento para utilizar los elementos y maquinarias que tiene el Archivo Histórico Municipal, nuestros alumnos han hecho esas prácticas de empresa en una parte, en una parte, para escanear y digitalizar todos esos trabajos que vamos a poner a disposición de la ciudadanía. Los trabajos son como 15 apartados, 15 apartados entre arquitectura o edificios monumentales, edificios domésticos, fuentes, capillas votivas, estructuras, infraestructuras de obras viarias, transportes de energía, postes de la luz, instalaciones para el riego y elementos para la agricultura, etcétera, etcétera. Todos aquellos trabajos se han digitalizado. Digamos que el convenio, aparte de disponer ya el centro de una documentación digital archivada que salvaguarda para el futuro la conservación de todos estos trabajos, la ciudadanía, todos, va a poder tener esa copia en el Archivo Histórico disponible para que la investigación, el estudio y todo, el que lo desea, pueda acceder a ese documento y que esté ahí. Y ahí se puede ver el resultado de toda esta etapa, de estos ya casi 40 años, 30 y tantos años, que vienen desde lo que era un sistema casi a lápiz, plum y tal. Yo recuerdo, y por supuesto respetando las competencias de nuestros compañeros todos profesionales, pero recuerdo perfectamente que en el mismo Colegio de Arquitectos nos decían a los arquitectos de Antequera que cuando iban ellos a supervisar los proyectos que provenían de Antequera decían, oye, se nota en la delineación, en la representación de los planos que traen los arquitectos de Antequera y de Antequera y de la comarca. Dice, se nota un nivel de representación y tal, que oye, es verdad que las líneas cómo vienen... Claro, y verdaderamente era porque había estos ciclos formativos, entonces era FP o era como le llamaban, y es que la delineación es una forma de representación artística realmente. Ese plano callejero eran unas reproducciones de monumentos a plumillas que hacían nuestros alumnos y que eran artistas, son artistas porque no era solamente la labor de delineación y de pegar la trama que era todo manual, sino que eran unos dibujitos, una rotulación y una cosa que eso les daba una base extraordinaria para luego desarrollar su trabajo profesional. Así tenemos a nuestros alumnos donde están colocados, es decir, que están hoy trabajando en unos puestos de responsabilidad importantes. Bueno, pues si cualquiera de las personas que nos ve quiere optar al menos a estar ocupando alguno de esos puestos o incluso localizar su trabajo, simplemente puede recabar información en esta exposición porque los planos han puesto ustedes en ese cartel que acabamos de ver que están buscando a su autor, que ese es como otro juego, ¿no?, en el que buscan la complicidad del que asista, pues nos interesa mucho que concluyamos esta entrevista pues dando un poco fecha, hora, lugar, es decir, si queremos apuntarnos para empezar después del verano, todavía estamos a tiempo, un poco resumen, ¿dónde tenemos que ir? No sé. Bueno, las prescripciones han empezado hoy, son durante el mes de junio y después son las prescripciones y después ya las matrículas, una vez ya que se han hecho las prescripciones y salen las listas admitidas o no admitidas porque eso es distrito único, pasa como en la universidad, es Sevilla la que va haciendo las adjudicaciones, hay varias adjudicaciones, pues las matrículas empezarían en julio, pero que a todo aquel que esté interesado desde el 2 de junio hasta final de junio pues tiene, simplemente tiene que ir allí al colegio de la Virlecha en horario de mañana de 10 a 1 y media creo que es y bueno, y allí echar la prescripción simplemente. Muy bien, bueno pues yo creo que es una opción a tener en cuenta y solo me resta agradecerles que hayan tenido bien acercarse y además con todo este material como siempre que viene Sebastián o que viene alguien de este centro a mostrarnos pues con ejemplos gráficos, no solo con palabras que realmente es un trabajo arduo que tiene una gran soledad este módulo y que puede tener también sus salidas precisamente por la calidad de la formación que se recibe. Sí, quería mencionar lógicamente que todos estos trabajos que se han digitalizado estamos organizando una exposición que se inaugurará Dios mediante el próximo lunes 9 de junio en el local que fue laboratorio de don Cándido Vidal en la Alameda esquina con calle Picadero vamos a montar una exposición lo mismo que el año pasado se hizo en la sala de exposiciones del ayuntamiento en calle Infanteón Fernando este año lo vamos a hacer en este local que nos ha cedido un antiguo alumno Ramón León al que agradecemos desde aquí su prestancia y su ofrecimiento y vamos a montar allí una exposición de estos trabajos para que las personas que quieran puedan acudir a verlo y conocerlo y al mismo tiempo esos 370 planos buscan su autor es decir vamos a presentar esos trabajos para que los alumnos y las personas que quieran pasarse los alumnos que lo ejecutaron lo hicieron y los que se llevaron sus trabajos pueden traerlos para que formen parte de esta exposición y se puedan digitalizar igualmente y lo tendremos a partir del lunes de la semana que viene a partir de esas fechas luego ya pues estaremos una semana dos semanas ya dependiendo un poco de cómo se vaya desarrollando pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo así Muy bien pues lo dicho Sebastián del Pino Antonio Madrona y Francisco Díaz de los Ríos gracias por habernos acompañado y bueno por dedicarse a esa noble labor que es formar a otro sector de la sociedad que necesita formación sea de la edad que sea o bien que sea pues que están en edad escolar gracias lo dicho y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las patroquinas no se vayan ¡Gracias!